Bueno, yo estoy bien, pero mi corazón no se recupera como debe. Doctor Fernández, presentante en la sala 45, pavillón 4. Doctor Fernández. Doctor Fernández. Doctor Fernández. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me siento bien, pero mi corazón no. ¿No? No, se supone que todo está... Bueno, yo estoy bien, güey, pero mi corazón no... No sé, güey. No, todavía no se... No se recupera como debe. Hoy es viernes 18 de septiembre. Literalmente toqué Ciudad de México. Me fui a un restaurante a comer porque no había comido nada. Y me desvanecí. Y desde ese momento he estado aquí internado en el hospital. Pretendí viajar de regreso el día domingo. Domingo... ¿Qué es? 18, 19, 20. Pretendí viajar de regreso el domingo 20. De regreso a Cancún. Pero, al parecer, no va a ser posible. Y... Veamos... Veamos qué sucede, ¿no? Todo por la salud. Claro que sí. Bien. Sí. Sí. Pues yo creo que lo más importante aquí sería ver cómo me va, porque ustedes saben que me gusta hacer mucho deporte, estar al aire libre, hacer caminatas, escaladas, hacer muchas cosas muy extremas y bueno, ahora seguramente me va a tocar cuidarme un poco más, posiblemente no me lo suspendan al 100%, sin embargo, creo que me lo van a mantener controlado, voy a tener cierto límite de emociones por el momento mientras esto va pasando o se va desvaneciendo. ¿Ustedes cómo ven? ¿Se ha ido? ¿En silen? Oigan, pues me acaban de hacer una, medir la presión y también la tensión. La toma de signos vitales y la temperatura, al parecer todo, todo está como debe, todo está en su lugar, todo está en orden, simplemente esto que mi corazón no cede a bombear de más pues sangre o estar ventilando muchísimo. Tenía muchas ganas de venir a la Ciudad de México a subirme un globo, un globo con, ¿cómo te llaman? Globo de estético. Yo tenía muchísimas ganas de venir a la Ciudad de México, subirme al globo aerostático, tomarme muchas fotografías, elevar el gron. Tenía ganas de pasarla con amigos, tomarme videos, algunos tiktokcillos por ahí. Y bueno, la verdad es que todo cambia, de un momento a otro cambia y hay que estar preparados. Hay que estar preparados amigos, familia, es lo único que les puedo decir, amen como si fuera la última vez. Gracias. 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 Gracias.